La tranquilidad de la comunidad del barrio 9 de abril se vio interrumpida la noche de este martes cuando un hombre resultó herido luego de que desconocidos le dispararan con arma traumática a la altura del cuello. El hecho sucedió en la cancha de polipolvo de esta comunidad. Al parecer, el hombre herido habría hecho parte del intento de hurto a una escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP en días pasados en el barrio Palmira. Se conoció que el herido fue remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde recibió valoración médica y dado de alta más tarde al no presentar heridas graves.